23 de abril, Día Mundial del Libro Seleccionado como uno de los mejores jóvenes autores de la década en Latinoamérica por el iFestival, Felipe Restrepo es un periodista, escritor y editor colombiano. Su obra ha sido traducida al inglés, francés e italiano, ha colaborado con la BBC y ocasionalmente es columnista en la versión en español de The Washington Post y El País. Escribió Retrato de una pesadilla, nunca es fácil ser una celebridad, 16 retratos excéntricos, formas de evasión y perfiles anfibios. Durante seis años fue director de la revista Gato Pardo en la Ciudad de México. 23 de abril, Día Mundial del Libro